Soy el Kike Araque, narrador de la Red Deportiva de Venezuela, haciendo esta antesala de lo que será la edición número 51 de la Vuelta al Táchira en Bicicleta. Aquí estamos, la Red Deportiva de Venezuela, con Radio Esperanza Viva 98.1 en Rubio, la Deportiva WK 93.1 en San Cristóbal y la Fundación Venezolana de Atletas Cristiano, para darle apertura a la edición número 51 de la Vuelta Gigante de América. Nos vamos a rodar por las principales calles y avenidas de Táchira, Mérida y Barinas, que se inundarán de puro ciclismo. Aquí están todas las señales, todas las incidencias para Venezuela y el mundo. Un saludo a la Federación Venezolana de Atletas Cristiano, de José Ruano, de acá del Táchira a la Vuelta de 2016. Yo juego para Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy contento, gracias a Dios por ganar la primera etapa de la edición 51 de la Vuelta de Táchira. Y darle gracias a todo el equipo, al mensajista, al mecánico, que al profesor Elgada Silva, el entrenador, que ha hecho un buen trabajo. Bueno, gracias. Yo juego para Cristo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!